Vámonos a ver qué. ¿Este juego lo capturaba normal o no? Sí, ok, perfecto. ¿Qué momento salía la intro después de esta mano para no soltármelo? Sí, aquí. No sé si es donde yo llegué. Igual me imagino que usted está en la demo, ¿no? Eh, que usted terminó la demo, quiero decir. Sí, ah, entonces, tipo, yo hoy no llego a la demo, sepa. No llego a terminarla hoy. Sí, pero creo que la demo era como cinco horas, ¿no? Voy a jugar como una orilla o dos, pero mucho. Veinte minutos y no me tengo que pajear y dormir. Bueno, ¿a mí qué me importa? Por mi mano. Pero esta es su historia, ¿cómo se va a ver? Su majestad mató en su propio cama. Su majestad, su poder arcana, podría deflectar cerca de cualquier blade, con toda la magia de la sangre royal. ¿Quién podría asombrarlo de todo? Se ve que no tiene intro como, como los personas, como de música, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Eso es lo de la coleccionista Qué cosa más pichuda La coleccionista de este juego Eso no sale en la demo, tuve un spoiler Lo siento Lo que salga luego ya se... Ah bueno, esta es la intro Justo la que es... ¿Dónde está? Jacobo, ¿qué le parece ese cambio que le hice al bote? Está pichuda así Es cortilla en comparación Qué música nada más para empezar Espere para quitar el... Fíjate que está bien culero Espere para... Ya, ya, ya lo quité Jajaja 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 Qué malo pichado Eh... 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 Ah bueno, los augustes están igual que en la demo Parece Alto, cruciado ambiental sí, 100% Eso... Luego tengo que buscar un... Una vara para el anti-alias de este juego Que sí es cierto que tiene problemillas Pero vale pichado Démosle así por ahí Eh... Sin bordes Sin v-sync Démosle aquí a ver qué Todo listo No, no, no No quiero Quiero empezar de cero Si salió antes en Steam No le dan los objetos de la reserva Me la pela Quedaban por reservar o qué ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Quedaban por ser nada No me faltaba con micho Abrí Notion en la una hora de las notas compartidas Y lo primero que me salen las notas Es las notas de Lonnie De la mala que le edito En media clase Y que notas tenía Lo siento Manu No sé qué decir Nombre del protagonista No el nombre del protagonista de la historia Ok, eso soy yo Está demasiado pequeño y desnutrido Playa, usted hizo lo que pudo Tipo, no No es su culpa Al final hizo Lo que estuvo en sus manos Al fin al cabo Tú que guiarás al protagonista Y responde ¿Es Zulco tu nombre? Sí Ah, un nombre más incómodo Lo que nunca he escuchado en nuestro mundo Lo que me diría que Puedes residir en un mundo más allá de nosotros Es una cosa curiosa que en tus ojos My entire world Has been the dawn of a story Yet untold Or to put it another way This is a fantasy But can it truly be dismissed As something so far removed from me If indeed you wish to cross to our world for a time I would first ask That you indulge one question Is fantasy limited to the confines of imagination Would you call it a powerless creation? ¿Era futil? Eso me acuerdo que lo he buscado No siempre me suena que había puesto More than wishful thinking More than fiction Something capable of affecting the realities beyond its bounds This must be what you believe I confess My own answer still relieves me But consider If fantasy is born from hope A desire to make the world better than it is Then that hope can be made manifest Thus does change come And thus is fantasy forged into a new reality Perhaps the story about to unfold before you will tell us I'm thoroughly invested now myself So Oh my god Bien futil entonces Moda historia A mi no me venga con mierdas Moda historia Para quienes quieren centrarse únicamente en la historia Los combates no suponen ninguna amenaza de muerte O Tipo O in normal Esto lo puedo Ah bueno se puede cambiar más adelante Me va a mandar in normal Y si me hacen picha Como en el persona 3 Lo pongo en modo historia Y ya está Y me la pela La partida comenzará en modo normal Continuar Si Si Este es el que controla El protagonista Arte de la VTuber Chinga Solo con gorro de navidad Y lazos a la par de un compamín Que putas Flayos Madre Discord Esa mierda ya la vi Si Esto es lo de la demo Esto yo lo había jugado Pero nada más jugué como medio Había escuchado las historias Para decir nada de la frontera vacante Hay una tormenta Vuelta Miren mis palabras Eso es cierto ¿Qué es el problema? Son bandidos No mande a la isla No mande a la isla ¿Un detonador? Es Diddy. Diddy ha hecho bastón. Madre, ¿qué pensará? Imagínense que alguien de la práctica ve esto. Madre, qué vergüenza. Sale el detonador y yo nada más digo Diddy. Me fui en la pinta. ¿Un Elda es el que va alentar a los peruanos? Yo animé con furrerías, que diría el surco de hace un año. No sé, playa, yo no sé qué diría el surco de hace un año. Un huevo es boxer. Esa más está rotísima. ¿Y qué hace el Persona 3 ahí? Literalmente, es un hijo de Aegis y Estufita, el protagonista. ¿Por qué anda viendo monachinos? ¿Por qué no? La novia Canon. De fijo. Es la historia de Metrobomba, ¿sí? Ah, este lugar ya se siente como una caja de muerte. ¿Has escuchado todo eso de que el Señor Luis nos salvó? Hey, hey, hey. ¿Tienes que tenemos todos tus pies conectados? Bueno, al menos no se han descubierto nuestra misión. Definitivamente podría haber ido peor. ¿Qué misión? No es ninguna broma, mamá. No sé qué puta es una misión. De cierto, de... 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 de Tradia. No sé qué se lee eso. Y esa tita, mamá, es literalmente Tinkerbell, hijo de puta. ¿Cómo que y esa tita? Ese hijo habrá salido por H&M o lo habrá mandado a la impresora 3D de playa o la impresora por Thunderbol, seguro. No pareces herido, esa es buena señal. Puedes moverte, ¿no? Creo que deberíamos buscar un lugar de donde... un lugar desde donde divisar la zona. Ok. Ok, si esto es para moverme. Vea, Jacobo, un juego es Boxer y vea los íconos de los controles, mamá. ¿Qué opino? Vea que sale X, círculo, el options. Es más, vea el control. Tinkerbell tiene como 200 años. Eso es lo que hizo usted. Ma, aquí la cámara, creo que está justo en el lugar donde no tapa nada, ¿verdad? Tipo, creo que usted está clavado. No sé si en duelo en todos. Porque tiene un condón ahí. Ok. Y con este pego. Ok. Hay algo cerca, no te muevas. Estos bichos me imagino que ni vale la pena ir a pelear, ¿no? Son enemigos peligrosos, aunque creo que todavía no nos han visto. Ok. Cuando haya un enemigo delante del que nunca te hayas enfrentado antes aparecerá como desconocido. No es el momento de ser imprudente. Ok. 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 Sí, estamos seguros aquí. Ok. 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 Está más distribuida Para mí eso es Eso es ganar, mejora Algo de mejora es, aunque sea ¿Qué juego es? Metáforo En la casa de mi abuelo Y me quedé dormido en el cuarto de mi primo Y huele a puro pecado Que asco No le hicimos caso al go-of-ball Y va a salir en Game Pass, claro Oye, y si le vuelo Pichazos a estas varas, puedo A la mierda, espere, espere Me voy a morir En el tutorial, no me jodas Mejor me voy Mejor me voy Que mero pichazo Es vara Pinta muy mal Descansa, dale Morgana, por favor No me joda Años 785 ¿Cómo dijeron que se llamaba la ciudad? Acaban de decir el nombre ¿Eukronia? Algo así ¿Eukronia? Eukronia, no sé qué Sanplayo, gracias De una época de gloria sacude Gran explorador Poseedor de una fantasía empoderada Responde así a mi llamada Y otórgame tu guía Me pregunto por qué Continente está inspirado Por qué Continente será No, la verdad Si le voy a Suerte Más ¿Saben qué deberíamos hacer? Deberíamos agarrar la ¿Saben la guía de esto? Que hace que las imágenes Como que bailen O lo que sea Agarrar la foto De blanco Hacer un blanco Please, tenemos que hacer Esa ya es un mundo De posibilidades El furros es cierto Me ha ido a Ketchi Me ha ido a Ketchi Perdón Qué putas El mismo favorito De Stapher Eso con la dilexia ¿Sabes cómo En el Silent Hill Era una opción Poner una fuente De réxico Voy a poner eso En el chaterino Para que dejen De pedir tanta picha En el chaterino es coming, I tell you. Parece que los monstruos han estado prowlando en el campo. Están enviando la guardia para lidar con ellos. La armadura ha realmente ido a la cruz. Es un gran grado de cuando tuvimos Count Luis a la cruz, diré. Es difícil ver si la nación puede volver a la cruz. No tenemos que preguntar si el príncipe todavía vivo. El rey muerto. Su hijo se abrió. No hay ninguno de ellos para bear el peso del rey. Hemos hecho todo en nuestro poder. Pero no incluso el mejor del rey. El rey puede purificar esta aflicción. En más de 10 años se abrió bajo esta cruz. ¿Cuánto tiempo puede mantener su cuerpo? No hay duda que su heredad se protesta. Pero, ya que no puede... ¿Qué es eso? El rey muerto. Su hijo, maldito. No queda nadie. Ah, ok. Este se... Ok, 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 ok. A este nadie yo no le había puesto mucha atención. Y esas chichis. Madre, literalmente es un ratón que habla. Es un mensaje a nuestros contactos ahí. Esta es tu misión. Por todo nuestras no puedes faltar. No puedes Pongalo, Andrejo, el de que mando Morgana. ¿Sabes a dónde vamos? Si te has perdido, no te cortes y pregunta. ¿Ok? Pongo el runo, abro el mapa. Puedo guardar con la flecha arriba. El último el, da el del prota de Playstation 3 y da de Buff Punk, la robot de este man. Saint Denis. ¿Cómo le va? Así, solo de verlo va infinitamente mejor el puta juego. Y que si qué. ¿No se acuerda que la screenshot que le había mandado estaba como a 60 FPS a duras penas? Que si qué, que si va mejor, weón. La puta madre. Aquí baja un toque, pero así en FPS vale picha, ni se nota. Ojalá en play también lo hayan arreglado. Ojalá, madre. A lo que yo vi en play le costaba mantener 60 en la ciudad. Ojalá si ya han arreglado esa mierda. Madre, ¿quieres dejar de correr? Quiero caminar. No, ¿por qué? ¿Por qué este man tiene que andar corriendo? Suerte, se dice. Ya, estos bro lo hicimos de ayer, vía lema. Ya te hiciste pendejo, ¿qué? Ah, vea, ahora sí puedo caminar. Puta, pero en el momento que uno se mueve un poco. También es un detonador mágico, ¿cómo se usará? Qué puta voy a hacer yo, es un condensador, dice ahí. Te puedes apartar del condensador, y más si eres un Elda. ¿Qué es eso? Puñetero Elda, no tengo tiempo de tus santerías. Si no se te ha perdido nada aquí, lárgate, me estás estorbando. Ah, la puta que lo parió. Apa, estufa. Como aceite de bebé, se usa el detonador. Ponga, Andreu, ponga el de Morgana. Tipo, escríbalo en el chat. Hace unos años todo el mundo dejaba los surcadores acorazados en este aparcamiento para carruajes. Observar esas máquinas era lo único que me alegraba el día, pero se ve que ahora están prohibidas o no sé qué. Creo que Metrobomba ya ocurrió, no, maje. Pero se está presenciando este Metrobomba. Aquí donde usted lo ve, maje. Así de playo como se ve. Mentira. Este es Metrobomba. Da igual. Le gusta no admitirlo. Metrobomba ya nos vemos iguales. No. Es un furro, güey. Qué putas. Tienes que creerme, lo he visto con mis propios ojos. Un monstruo ha atacado una ciudad y... Venga ya, si fuera cierto el ejército se verá puesto en marcha. Tú siempre con tus ridículas historias. Seguro que confundiste un perro salvaje con un monstruo. Cualquier otro ya se habría olvidado. Ya se habría olvidado, pero tú te... Tú estás haciendo una montaña de un grano de arena. Poco hijo de puta, sabe que a todo mundo se le caga uno. Es un Elda. ¿Qué pinta uno de tu calaña en Gran Trat? Tengo asuntos pendientes. Calla. Según las enseñanzas del santismo, los Eldas son una tribu malvada que usa una magia diabólica que va en contra de la fe. Fuera de aquí. Magia diabólica. Dice, si tuvieras tal poder no tendríamos tantos problemas. Eso es indignante, pero será mejor que no montemos un numerito. Ok. ¿Por qué Jacobo de repente tiene menos derechos? Jacobo siempre ha tenido menos derechos. Pero ahí abajo no me ha dejado bajar en la demo. Me imagino que ahorita tampoco, ¿no? Un Elda. No se ven muchos por aquí. No quiero sonar al borde, pero ten cuidado. En esta ciudad no tratan bien a las tribus inferiores. ¿A ti no te importa? No pasa nada. Seré Paripus. Pero les daré tal paliza a esos idiotas que no me van a ver. Puta, que no van a saber ni en qué día viven. Está pegando fuerte la dislexia, ¿eh? Joder, puta, sal. ¿Qué es esta mierda? Más, ni leo que es ese emult. Presente. No, no. Presente está su prima. Acobonario. No sé. Yo ni me acuerdo. Se nota que es la historia de Metrobomba. Si no ve que todo el mundo le habla como si fuera inferior. Es Metrobomba, literal. Esta madre no me habla. Madre del amor hermoso, se puede saber cuánto falta. Si ya hemos pasado del centro de reclutamiento y todo. Tardaré a menos alistándome en el ejército que saliendo de la ciudad en este carruaje. Date prisa si no quieres que le ponga precio a la cabeza de tu corcel. Caballero, tenga paciencia. El tráfico ha aumentado mucho debido a las exequias de la ley. Mujer sospechosa, eso mismo. El del cono se hizo una joya. Madre, cada cierto tiempo a ustedes se les olvida que existe el emult ese del cono. Y lo vuelven a poner y actúan como si nunca lo hubieran puesto. Tipo, madre, no entiendo. Tipo, ya ha pasado dos veces eso del cono. Que actúan como si nunca hubiera existido ese emult. Podría estar ahí lluvando spells como un maestro si tuviera uno de esos. De acuerdo, eso es la ciudad grande para ti. Todos y su madre tienen un agitador de magia. Tienes diferentes tipos, también. Ahora quiero uno para mí mismo. Sí, hasta que veas la tarjeta de prensa, no puedo imaginar lo que es como tener que agarrar alrededor de algún chino para usar magia. Yo? Yo puedo agarrar magia cualquier vez que me guste. Y yo puedo incluso ver la magla en el aire. Aunque... No exactamente un archmago. Es el gato sapichú. Y yo creo que necesito mantener un profil bajo. Confía en mi cuando digo que no quieres atraer los ojos de los lords y las mujeres. Ah, pero estoy en el camino. Yo llevo esta... Humble... Shop. ¿Estás en el mercado para un ignitor? Aquí hay algo que puede atraer a un lado de un extranjero. Esto es modelado después del scepter royal. Y me haría el perfecto souvenir. Un topizo. Qué loco que sea un... Se me hace raro que el protagonista hable. Más porque nunca has escuchado la última tromba. Se me hace raro que el protagonista ha llegado a generaciones. Si crees en las legendas... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No hay tiempo para visitar, chico. No sé por qué estás aquí, pero hay problemas de brindar. Yo mantengo eso en mente. Una palabra de cautividad, entonces. Tu survival es tu propia responsabilidad. ¡Mercader de detonadores! Bueno, me voy a poder tomar en serio el puto juego todo porque Andreu tiene que pasar poniendo que... No, Diddy detonó a Tal. Tal detonó a Tal. No me voy a poder tomarme en serio. El malparido juego. Le conté a la bandida del gato y me hizo una videollamada con la mejor amiga y ambas estaban llorando. No, playa, usted lo que va a hacer es que mejor ni... Dígame, David. Qué raro que la que vende detonadores ilegales sea de tal color. ¿Quién dice que ilegales? Todo es legal dentro de lo que uno quiera que sea legal. ¿Quién debe detonadores mágicos? Nos vendría muy bien tener uno, pero no podemos permitirnoslo. ¿A quién detonó Diddy? A mucha gente. Detonaron a Metrobomba. Diddy va a detonar el nacoverso. El valor no lo es. Una hablada muy curiosa para alguien del mismo color, ¿no? Miré al ejercicio porque admiraba al conde Luis. Pero ahora no puedo ni comentarlo con voz alta. Ay, puta. ¿Qué piensa hacer el ejercito? Tal y como está el panorama, dudo que encontremos buenos reclutas. El centro de reclutamiento sigue esta calle en dirección a la catedral. Es el edificio de la izquierda. ¿Quieres alistarte como soldado? Bueno, imagino que es lo único que pueden aspirar los celda. No es cosas por sentado. Vaya humos te gastas. Bueno, ¿qué quieres hacer en el centro de reclutamiento? A la gentuza de la calle de la sombra como tú se le va la fuerza por la boca. Madre, ¿lo que yo no probé? Sí, los menos también están a 120 FPS. Madre, bendita sea la comunidad, Dios mío. Qué diferencia. Detonadores modernos, arquitectura y no sé qué. Qué confianza de esa madre. Estamos en videollamadas y todo es chill. Se mete al baño a mear con la llamada. Playo, qué confianza la de esa madre, dice Playo. Usted, mae, la ha visto en todas las posiciones. Como que qué confianza la de esa madre. Confianza en lo que tiene que sobrar. Ya ha llegado a ese punto, Playo. Pero la amiga de qué sé yo, Playo. Las exequias del rey se celebran en la Gran Catedral. Su eminencia Forden, Forsen. Foren, Careverga. Forden acudirá al acto. Congregados en la Gran Catedral el día de la ceremonia. Oh, Dios. Mira, aquí parece que puedo entrar también. Vives muy bonita, pero ahora no es momento de resolverlo. ¿Quién era el que quería verlo de la B-Tuber? Playo, todos los presentes. ¿Qué aprendimos hoy? Viejas putas, putas, putas. Ok. Vea que con tanta gente nadie se percataría de que eres Zelda. Pero hay gente muy avispada. No queremos llamar la atención. Pero ocultar tu tribu de origen no va a ser nada... No va a ser más que levantar sospechas. Puede que digan cosas hirientes. Pero tú... Tú no te amedrentes. Sé que es duro, pero hay que completar la misión. Hombre, no. El centro de reclutamiento que buscamos debe estar por aquí. Ok. La que tiene un tubo de poldas en su cuarto. Eso era el DM. Okanji va a mandar un mega troleo a todos. Que cortó con su novio también. No, Playo, pero sé lo que va a hacer es fiesta. Centro de reclutamiento. ¿Quieres alistarte? Pues está más adelante. Este es el fin del mundo. Vuelta alistándose. Si le hubiese alzada con el poder, no tendríamos que recurrir a tales bajezas. Menuda boca. Pero habrá que aguantar por ahora. Hay que centrarse en salvar al príncipe. Presenta a esa bandida, dice Felp. Según él, man. Andreu está amarrado, sí. Pero le gusta jugar de perro, man. Descanse, Fabs. ¿A dónde conducirá esta puerta? Aunque ahora mismo es lo de menos. ¿Te interesan los artículos que vendemos? Esta no es una tienda mustar y cualquiera. Es que estamos ocupados. Tenemos cosas que hacer en el centro de reclutamiento. Centro de reclutamiento. Si te has perdido, es el edificio grande que hay al final de la calle, a la izquierda. Pásate cuando tengas tiempo. Yo suelo estar siempre aquí, atendiendo el negocio. Y si te presento la oportunidad, hazme una visitilla. Ok. Depende del día. Tengo... Yo tengo risa. El problema es que me han miedo las mujeres. Entonces no lo tiene, playa. Mejor cállese. ¿Por acá puedo ir? Ok. Ah, hija de las mil putas que no me dejó explorar. Perdón. ¿Estoy? Eso es malo, pero... Ay, qué hue... Bueno, ya vamos al centro de reclutamiento. Ya no exploro ni bicha. Ni lo vuelven a dar. Eso debe ser el centro de reclutamiento. A ver, supongo será. Pfff. Pfff. Oh, y si empiezan a preguntar preguntas. Just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Nothing good. Ok. You got this. Ingresa el Pitz en su epa. Se viene partido... En desventaja dos versus uno. No. Tomare ese desafío. Playa, ¿y por qué? ¿Por qué no me invitas? Madre, yo... Madre. Tal vez... Madre, hazle. Madre, hazle. Tantas horas de entretenimiento, madre, que le he dado. Para que usted no presente, madre. Un apetito, ¿no? No. No, señorita. Bienvenido. Bienvenido a la guarda. A ver con el privilegio de morir, escrociendo y maldito en servicio de tu país. Más mis palabras, la guerra va a convertir a tu arroganza a la mierda. Cuando tu cuerpo es desplazado de la madera, intenta parecer patriótico. Sonido de palabras, Capitán. ¿Crees que los enemigos van a comprar la lealtad? No es malo que nadie más respeta el guarda. Pero estoy aquí ahora, así que tal vez el reino no es una causa perdida. Insolent, papá. Te vas a aprender tu lugar. No, no. Los helos tienen suficiente en sus plazas ya. Solo se me caga. Y seas desgraciado que todavía estás en una pieza. Ok, Capitán. ¡Hazganlo! ¿Un viejo? Pensaba que tu tipo fuera de tiempo. A la edad de 18 años. Un huérfano también. El armado de los enemigos de los enemigos. Entonces, ¿qué te trae a ti para enlistar? Quiero cambiar el reino. Quiero luchar por un verdadero cambio. Tienes dos palabras para un Gutterat con un vaso limpio, ¿no? Entonces, ¿qué te traes a nuestro corazón adorado? ¿Alguna habilidad a hablar de? Se me va a suerte de lo que aparento. Aguanta bien el dolor. Se me va a suerte de lo que aparento. Estoy fuerte de lo que aparento. He, con los armados como eso, tienes que ser. Se viene, señores. Introduce el nombre del protagonista de la historia. Playo. No, no. No, no. Sobe, sobe. Que el nombre cabe apenas. ¿Qué más indicación hay de que esta es la historia de Metrobomba? Playo. El literal cabe apenas. Está hecho para él. Sí, este juego está hecho para Metrobomba. De las pocas cosas buenas que me dejó funder Playo y... Madre, ¿por qué usted no se compadece de una persona necesitada? Digo yo, Madre, nada más. ¿Nombre del protagonista de la historia? Metrobomba. ¿Es Metrobomba el nombre del protagonista? Por supuesto. De acuerdo, Metrobomba. Estúpido. Estúpido. Ok, esto fue todo lo que llegué a ver en la demo. Ah, bueno, no. Está esta parte y luego ya, luego ya, ahí sí, no había visto nada más. Hola, Kenny. Buenos días. Dios que cree. Dios que cree. Supongo que quiso poner, ¿no? Vaya cola. Supongo que no nos queda otra que esperar a que nos toque. No he probado la compu con Linux porque ocupaba un programa que está solo para Windows. El Rufus. No me diga que usted intentó instalar Mint directamente sin Rufus. No, ¿no? ¿O qué fue lo que hizo? No, porque Rufus está para Linux, ¿qué programa ocupa? Muy joven, tú también te vas a alistar. Si necesitas dinero y no tienes trabajo, tu única opción es el ejército. Hoy en día hay que ahorrar. Claro, yo intenté instalarlo sin Rufus. Ay, que literal en las, en las, en las, en las, en las instrucciones le dice, utilice el Rufus para flashear la, 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 el USB. Ah, Power Data Recovery. Ah, ok, ok. Ahorita se levanta un mod que no está viendo el directo. Y me pega el van. Que la vi en Discord. Playa, que puta, mandó a Discord. Hijo de puta, ve a ver. No joda, que si lo mandó, Playa. Y no al DM. O sea, déjenme ver si entiendo. Eso es para el OnlyFans del modelo de la VTuber. Correcto. Llamé a la Jale. A ver, está en Discord. Si necesitas dinero y no tienes trabajo, tu única opción es el ejército. Hoy en día hay que ahorrar. Lo primero, ponte en la cola si quieres un detonador mágico. Como intentes colarte, se te echará todo el mundo encima. Ok. Tu también has venido a apuntarte, la cola sigue detrás de mí. O necesitas otra cosa. ¿De verdad eres noble? ¿Acaso me has espiado durante mi entrevista? Sí, soy noble de verdad. Aunque vengo del campo y mi familia es poco relevante. Digamos que es por un asunto de mi pasado. Me he presentado a voluntario para proteger el reino. Es simple. Ok. Dicen que en el ejército no me importan las tríos, pero seguro que me envían a primera línea como escudo. En fin, tampoco puedo aspirar a un trabajo mejor. Al menos en el ejército de ludes juzgan a la gente por sus méritos. Incluso los Paripus como yo. Me caguen. He venido al paralizarme porque dicen que aquí se gana dinero rápido. ¿Pero por qué iba a querer mezclarme con gentusa como los Zelda? Los Paripus los aguanto, pero los Zelda de las narices traen mala suerte. Y modelos 3D culeando bichas 3D. Ok. No tienes ni puñetera idea. Ni siquiera sabes lo que Dios predica en sus escrituras. Pero claro. ¿Qué se puede esperar de un Zelda? Y se queda tan ancho. Ni te molestes en hablar con él. Vaya pérdida de tiempo. Ok. Se sabe hacer una switch caribeña. Playa o no. Es que a partir de cierta versión. No me acuerdo el nombre de la página. Pero busque como. Para buscar la disponibilidad del hack de la Switch. No me acuerdo el nombre. Pero busque. Hay una página donde se pone el número de serie de la Switch. Y le dice si nada más es de descargar el software. O si necesita chip. Ahí le tira la vara. Porque a partir de cierto modelo de Switch. Eh. Se necesita saber. Se necesita saber. Human. 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 Suede, suede, suede. Monstruos inauditos. Quizá anden cortos de personal porque no paran de morir soltados contra esas fieras. Creo que se llaman humanos. Si iba a decir. Vea eso que hizo Kanji también. Es el primer tipo de tipo que he visto. Move it. Hay una prioridad aquí. We're arming squires and children with igniters now. Waste of good gear. Spare off in my hands. Give it here. Brute force. Crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to list. Now get back in line. Oh, another high and mighty clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure result strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now. You owe us both an apology. Come on. No fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You alright? Man, me imagino que de Aliexpress perfectamente lo puede comprar, Kenny. Tipo así, sin... Sin haber visto lo que se acaba de poner a Kanji. Gracias. You didn't have to do that. Just... Feel like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Aliexpress o Ebay. Siempre se pueden comprar esos bars. Detonador Igneo. Detonador Igneo. These days most come with their own Magna Crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. But now, newbies like you best focus on surviving. Mmm... Al parecer lo que llevan en el cuello es un detonador mágico. Creo que el Capitán con el que he hablado antes también tenía uno. Por el que viene en la tienda de la calle principal los hay de todas formas y colores. Mmm... And take this too. Protect it with your life. El mapa. El mapa. Ese mapa viene en la versión coleccionable y es de tela. Mae, es pichudísimo. Es... Mae, la versión coleccionable. Este juego, poca puta broma, mae. Está demasiado pichuda. Trae, obviamente, lo típico libro de arte. Trae el libro que llevaba al mar del principio. Trae los CDs del soundtrack. Trae la caja metálica. Trae el juego, obviamente. Y el juego son dos discos de Blu-ray. Si. Lo típico, disco de datos y lo trago. O en Xbox creo que eran dos discos en play. Creo que solo uno. Escucha, striplings. Mi nombre es Capitán Klinger. Y desde este momento, ustedes miserables están bajo mi comandante. Estoy seguro de que todos has escuchado de nuestras fuerzas se juntan con los procedimientos de funeral para su majestad. Pero si piensas que estás en seguridad de seguridad, piensa de nuevo. Primero, serán desplazados a una fortaleza en la frontera norte, donde serán entrenados en verdades guardias. Nuestros veteranos allí te enseñarán lo único que necesitas maestrarte si vayas a sobrevivir. Pueblo. Perfecto. Es exactamente donde nuestros contactos se guardan. Adiós el sueño de la noche, porque es la última resta de la noche que obtienes. ¡Esta resta! El iPad Pro del 25. Jajajaja. En cómo escribir desde la pantalla de la Refty. Están desplazados a la nueva sangre. Oh, es cierto. Sé que no sabes lo que nos parecen de contactos aún. Pero él te sabrá con tu sorda. Él también sabrá de dónde llegamos. Y no te preocupes. Voy a reconocer a él. Bueno... El capitán brillante probablemente es cierto. Deberíamos tener un resta antes de mañana. Sí. Hey. ¿Estás awake? Sí, estoy awake. Lo que cazando es. Sorry to bug you. Suave 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 en el momento. En el nombre donde sale ahí Gálica. Cuando habló él decía Metro Bomba ¿verdad? Suave suave suave. Jajajaja. No joda. Es lo que hay. Atentos. No jodas Metrobomba Pero potente No sé quién eres de lo que eres Puedo ver por qué quieres pagarlo Oh, hablando de Él es el que te dio ese libro, ¿verdad? ¿Puedo verlo? Claro, supongo Tengo que decir, estoy curiosa Gracias Ando con la lengua como pata de ver envenenada Gálica es la nueva morgana, parece ¿Sabes qué dijo? Perdón Lo que llaman una novela fantástica, ¿no? Trata del mundo de fantasía creado por el autor ¿Puedo ver? Ok, vamos a ver Dice que el joven viajero fue sorprendido por el mundo que vió En este mundo hay solo una tribu Todas las personas se acercan a los demás Y no hay alma nacida en discriminación Wow, así que no hay niña No hay niña? Creo que menos diferencias significa menos discutir En este mundo no hay necesidad No hay niña niña Un megápolis construido por aprendizaje Está hablando de nuestro mundo, ¿no? No hay igualdad? ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la página en mi vida? ¡Ah! Bueno, creo que más más lejos leeré. ¡Gracias! en esta cinemátrica para donde tuve que pegar el tf4 porque salí de silencio y no estoy bien, en realidad estoy feliz de que tengamos esta oportunidad de hablar que es un mae, mae yo decía ¿quién se está hablando? me pegó un derrame fuerte, es el mae que estaba hecho una verga, es el príncipe creo no quiero que eso sea el mundo en que vivimos, los edes aquí son un ejemplo perfecto si no me salvaste, nunca habría sobrevivido, y aún así... se arruinaron tu casa es trágico, y nadie debería tener que morir así, alguien tiene que resolver ¿estás bien? ¿estás bien? no te empujas tan duro la realidad es mucho demasiado cruel, sé eso pero voy a volver, voy a volver soy un príncipe pero necesito ser un héroe ¿y qué es lo que tienes en el tronco? ¿un héroe? uno que puede liderar un becón que pierde la oscuridad cuando todo parece perdido mi padre me ha enseñado eso en sus historias, el reino era lleno de heros legendarios así que no puedo darme en mi mundo ideal la gente puede creer en su futuro su nacimiento no importa no es lo que esperaba que sea fácil yo... creo en ti he 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 palabras familiar cuando estoy despedida cuando me lucho cuando me lucho siempre estás ahí para ayudarme a hacerlo no sé cuánto se supone que fue qué raro que el juego no se llame persona playa no tiene nada que ver con la historia de los personas no 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 eso es la mierda aquella que se ve ahí en la otra cinemática sí, cuando salguito he hecho una verga si termina el hospital de heredas le cortan la lengua a Metro Bombera y no dejaré si porque que que Hace un rato, unos cuantos años mínimo Y luego no se llame Shin Megami Tensei A mi persona me encanta, por eso sabe que yo creo que yo no podría con un Shin Megami Tensei Tipo, los Shin Megami Tensei son el motivo por el que no voy a jugar el DLC de Aegis, por ejemplo Un día para llegar al Fuente, al Fuerte Fronterizo Es que son full centrados en el combate, más que nada, no es para mi Mapa del mundo, puedes ver información sobre los alrededores, usa las teclas de movimiento para destacar la información sobre la que quieres informarte ¿Qué es esto? ¿De un juego? ¿Qué más? Ya va la mamá revisando el chat de Twitch, se imagina Eh, quiero ver el registro, la mamá me estaba diciendo algo Campamento de escuadrones, territorio que sirve a los ejércitos como campamento de descanso en su ruta hacia el Fuerte Fronterizo del Norte El territorio que sirve a los ejércitos como campamento de descanso Espera Gran Trat, la capital real, la capital del reino de Eucronia Aquí vive gente tanto de la realeza y la nobleza como de los estratos más bajos de la sociedad Los diferentes distritos que la conforman ilustran la división de clases Fuerte Fronterizo del Norte Fortaleza para defender el Norte de la Gran Trat durante la Guerra de la Anexión Aunque estaba en desuso a la luz de los frecuentes avistamientos de monstruos, vuelve a estar en funcionamiento ¿Y a dónde se supone que tengo que ir? Al Fuerte Fuerte Fronterizo, ahí nos espera nuestro contacto Vamos a ver si vamos con él rápido Espere, espere ¿Puedo ver más varas? ¿Puedo ir aquí? Anoche nos quedamos allí Ok, entonces aquí El Fuerte está justo... Ah, bueno, no, ok Para acá Ok, vamos Tengo que volver a clase Siento que mi coeficiente está disminuyendo Anexión Partido de Nicoya Así es, justamente es El Fuerte Fronterizo del Norte El Fuerte Fronterizo fue construido durante la guerra de la Anexión en las montañas a la parte del territorio Incluso ahora, los soldados están enviados allí por su importancia estratégica para la capital de la República Y para combatir las ruedas de monstruos Los soldados frescos se desembarran de sus coches en el punto de un asentado estricto a la fort La primera de las muchas batallas de abril Mi arcano Eon O todos Nueva sesgo De Facuper Alta De Facuper Alta Quien putas de Facuper Alta Tienes el honor de servir en el comando de Capitán Klinger, héroe de guerra, tactico, maestro de armas. Cuando gané un rato en las truencias, formado en la sangre de mis comandos. Nos guarde este descanso. Digue, amigo, estoy curioso. ¿Qué es lo de ese libro que te ha capturado así? Va sobre un mundo con una sola tribu. No hay discriminación, ¿eh? Tienen que llorar de nuestro mundo, entonces. Es describir un mejor mundo. Una utopia, quizás. Soy algo de leer yo mismo, pero... Me da curiosidad a dónde llevan todo este tema del racismo que están metiendo desde el puro inicio del juego. ...el idealista mismo. Él hizo grandes cuáles sobre unificar la gente bajo su regla. Nunca conseguí hacerlo en el final, por supuesto. Reforma toma más que... ...elocuente, eloquente speeches. Quizás era demasiado blindo para ver eso mismo. Escucha a ti. Un chico con su primer arma, pensando que él sabe mejor que un rey. Mantén tu boca abiertas. No nadie le importa lo que piensas. No nadie le preguntó a ti. ¿Algo que decir? ¡Vámonos! Alguien. 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 Ah, explicando... Ok. Cómo piratear todas las consolas de Nintendo. Qué pucha as... Y pedí yo que pensaba que yo le tenía odio a Nintendo. Me lo siento, amigo. ¿Ves? Toma un descanso de tu amigo en la Trabajosa. Bueno, Clamarr. Voy a dejarlo esta vez. Solo porque me gusta tu amigo. La próxima vez, mantienes tu complainación de ti mismo. Esa es la última cosa que necesito. Aunque supongo que lo merecía, en parte. Hablando mal de los muertos y todo. Mi boca tendrá que ir frente a mis pensamientos a veces. Aunque estoy contento. Un mal hábito parece que nos ha traído. Oh, nunca llegué a una introducción. Soy Stroll. Leon Stroll, hijo del Count of Harlia. ¿Leon? Yo soy Metrobomba. Se imagina que tiene una IA que dice el nombre. Y dice, soy Metrobomba nada más. Así de repente. Será pichidísimo. Señal de que hay que ser racista. Así me llaman nada más. Metrobomba. Reconozco que tienes a aquel. Dijo como que reconozco que tiene peso el nombre. Ahora. Eh. ¿Dónde estaba yo? Bien. Como para ti, fresco. ¿Quién? Alguien. 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 Es. 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 Ese inconsciente. Hoy creo me salte un diálogo. Tiene que ser uno de los guardados de la fortuna. Esos malditos vulturas alrededor de la frontera. Deberían haber escuchado sobre la muerte del rey. De todos modos, a la fortuna. ¡Dobre tiempo! Voy a quedar detrás para ver que es un maldito. ¿Quieres que nos vamos adelante? ¿Solo? ¿No deberíamos al menos enviar un equipo para nos preguntar? Yo sabía que el miedo te llevaría en el primer paso. ¿Quieres que nos volviera? ¿O eres un traidor a la causa? El dios no tiene lugar para los cojones. ¡Vamos parte de la armada de su majestad! ¡Suscríbete tu miedo, lucha con orgullo! ¡Y todos tendremos medallas! ¡Esta vez, mañana! Él es correcto. Somos guerrilleros. ¿Dónde va, Kenny? ¿Dónde va, Kenny? ¿Dónde voy a perderlo? ¡Vamos! ¡Dumbre! Bueno, supongo que esto es lo que hemos firmado. ¡Vamos, a la fortuna, entonces! Ok. Vamos a los apartamentos, ok. ¡Viene conmigo! Sí. Y tengo un nombre, por ejemplo. ¡Es Galica! ¿Entonces viajas juntos? ¡Has quedado bien escondido por un tiempo! Bueno, no quería a nadie que nos haga. Pero tenemos problemas más grandes ahora mismo. No puedo mover este sentimiento. Tenemos que estar cuidadosos. ¿Cómo le hace falta un antiares a este juego? Tengo que buscar cómo se puede arreglar eso. ¡Metrobomba! Imagino que sabes usar un detonador. Ay, Dios mío. Me cago en Andreu, madre. Andreu de mierda. ¿Por qué tiene que usar...? ¿Por qué tuvo que, madre? Todas las palabras. Detonar. ¿Por qué tuvo que usar esa palabra, madre? Hazar sí, madre. Me lo terminé ayer, el Silent Hill ya. No avancé mucho porque empecé a jugar tarde y me interrumpieron. No, no. Pero igual va bien. Tipo, como normalmente usted avanza en los juegos. Tipo, Layu va bien. No le di un ticto que me dio risa. A Andreu lo van a detonar. Nuevo aliado, Stroll. Stroll, un valiente guerrero que oculta su noble linaje. Se ha convertido en tu aliado. Esto es como los confidentes. Solo espero que nuestro contacto en la Forza, ¿ok? Vamos a mantener nuestra guardia. Y espero que nos descubra. Estoy grabando estos momentos en mi memoria. Es que ya está en el Discord, ok. Está bueno, gracias. Menudo giro de los acontecimientos. Bueno, lo importante es que no pierdas de vista el objetivo de la misión. Lo sé. Ten cuidado. Nuestro contacto debería estar dentro. Solo hay que encontrarlo. Va demasiado rápido. ¿De qué hablarais? Habéis dicho algo sobre un aliado, ¿no? No era nada. Solo me preocupaban los soldados de dentro. Sea como fuere, todo este asunto también me compete a mí. Entremos. Ok. Fuerte fronterizo del norte. Madre, qué cosa más sin sentido del estilo artístico muchas veces de esta gente. Lástima al anti-aliado, madre. ¿Cómo es posible que no tenga anti-aliados? Pero bueno. Me compré una pizza medias con una compañera. Está demasiado lleno. No sé cómo termine mi parte. Qué bueno una pizza, madre. Me cago en la puta. Mi box, mamá. Mi box entraba ahorita finísimo. Mi box, mamá. Mi box entraba ahorita finísimo. Qué putas. Qué putas. Aquí las sombras. Son humanos. Pizza grande por... Nada, pero esa pizza grande es más cartón que pizza. Está lleno de cadáveres. Espero que estés bien. Grius se llama. Pizza grande. Tiene una broma de cinco robos. Una pizza de cerveza. Una pizza de peperoni. Una caja de cheese y poppers. Esa no es mala. Por allá. No es mala. No hay tiempo que perder. Si buscamos, quizá encontremos algo en comida. Por allá. Ustedes... Esto le estaba hablando el otro día. Donde no, mamá. De acuerdo, que lo había mencionado. Madre, me dice... Tipos. Ven. Hagan números del tiempo que ha pasado. Que no ha salido Sidson. No ha salido GTA VI. Y yo, me hice fan de una puta empresa que hace jrpg. es con cinemáticas de anime en medio del juego tipo se dan cuenta de lo surrealista que suena y increíble literalmente un plot es ahí que no me esperaba yo pero para la pizza cartonada que sacaron para competir con red y que cagabón otro sangriento que hiciste yo no hice nada fue un humano el que hizo esto el cojota antes de gt6 lo que evolucionado playa no lo siguiente no sé el hecho de que usted sea fan de atros es el pic de la pic de la comida irrelevante e irreverente de la comida irreverente en un año que los retrasan se pone a jugar los final fantasy no más de hecho no porque los final fantasy les tengo asco a squarenix en general le tengo un poco bastante asco así que no final fantasía está completamente fuera de posibilidades es que este silson te lleva a lugares extraños y el desarrollo de personaje tengo una conocida que es toda fan de la saga de persona playo y que sí o no y si va a presentar ahí o no de la comedia irreverente con la pizza hamburguesa comedia eso eso 6 meses pasar con el fan de ejemplo lo siguiente es el stellar blade está amarrada y bien enculada bueno bueno y y el blanco también están culado y vea y fue con varios entonces la freada buscando la gartera yo voy a la gartera johnny picha aunque playa aunque presente no viví no la gartería qué horror seguro que todavía hay soldados con vida echemos un vistazo si yo no soy celoso yo comparto por supuesto como aquella madre que ni se guste yo le iba a escribir a aquella madre por decirle algo a lo inevitable en red de tamalín playo tómese su tiempo madre disfrútenlo vaya lento y usted es este que pero si les son infiel les pega ya pero a todo mundo normal ninguno respira hemos llegado demasiado tarde quizá queden más en alguna parte vamos a echar un vistazo tamalín justo a tiempo para el 2 que va saliendo empecé espabila tenemos compañía qué es eso parece el monstruo de antes no es pequeño será también un humano me da que vamos a tener que enfrentarnos a él si es un humano crees que ponemos contra él con más razón no podemos ignorarlo tengo cuentas pendientes con ellos lo único que podemos hacer ahora es reunir nuestras fuerzas e intentar pedirle e intentar ponerle remedio al asuntos no te parece me alegro de que sigas teniendo sentido común con todo lleva es posible que salgamos de esto si comenzó a seguir a la seguidora de witcher apodos por fines de confidencialidad no yo creo que no la sigo ojo la música ojo 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 que ya empieza la cochina esta con el soundtrack no sé que si le dices que tienes una amiga fan de balones van en el front 7 a un S a la liga y el día le vale vergota mentira porque no va a jugar el 1 tamalín cuando lo pongas en descuento playo el 1 es muy bueno me tipo se lo digo en serio es muy muy bueno si atacamos por separado no vamos a poder derrotarlo esto solo saldrá bien si unimos fuerzas si aunamos fuerzas decía tenemos que actuar como si fuésemos uno confiar en tu criterio y sobre cuándo atacar puedes forzar el triángulo para activar un combate en equipo junto a tus aliados y se ve bien si 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 el 1 bueno vea que va a salir en steam playo sale en steam a finales de este mes es triste que en la cova no sé que y no sé que existan por culpa de ajá cuando ajá fue un invento involuntario de este ok me lo pienso playo si tipo capaz para fin de año lo ponen en un descuentillo y vacilón ahorita cuesta 25 creo capaz para fin de año que lo pueden poner en 20 18 por ahí en descuento está caro igual creo que se yo o le da más tiempo entonces ahora puedes impulsar puedes pulsar triángulo para activar un combate en equipo junto a tus aliados puedes pulsar triángulo en cualquier momento pero si atacas primero con cuadrado para aturir a los enemigos puedes iniciar un combate en equipo en el que tendrás ventaja echar a la ofensiva continuamente con cuadrado para agotar la barra de armadura del enemigo y o sea no es qué qué raro qué putas qué raro el combate es como en tiempo real y por turnos cuando participas en un combate en equipo contra un enemigo aturdido un miembro del grupo realizará un ataque inicial además los enemigos permanecen aturdidos al comienzo del combate asegúrate de aprovechar esta ventaja oiga ahí está el soundtrack madre el volumen que tal por cierto los combates en equipo pulsa cuadrado para atacar con el arma equipada pulsa triángulo para emplear habilidades consume puntos de no sé qué cuando se realice una acción consumirá uno de los íconos de turno en la parte superior de la pantalla el turno del oponente comenzará cuando se aconten todos los íconos de turno madre los menús de esta gente no tienen puto sentido madre qué cosa más exagera metro bomba en acción yo que tengo ganas de jugar el 1 playo vea que llega a PC justo sí el red del 2 es largo aún así el red del 2 es madre el playo fácil es el doble o más que el 1 me atrevería a decir que más más del doble el red del 1 es considerablemente más corto me dijo que me comprara el red del 1 pero no creo hacerlo quien sabe playo cuando se pasa el 2 sin prisa capaz hasta abajo el 1 no es largo no, no, no el 1 que se lo puede pasar 20, 25 horas se lo termina el doble de qué duración sí, más del doble por eso tipo el 1 yendo lento yendo relajado en 30 horas se la acaba fácil si va un toque rápido menos qué tremendo rolón ceder el turno combatir a ver fuego de mago puntos de magia son ¿no? ok nivel ah no no sube a nivel hago misiones secundarias luego principales sí, sí tipo el 1 es que aún así el 1 es muy corto en comparación un presentimiento de que nunca me vaya a pasar el 2 no me malentiendo es buen juego pero me sofoca un poco los mundos abiertos playo vaya directo a las misiones tipo si tampoco es como que sea necesario otra hora el 1 al 20 hablando de historia con secundaria y si se alargan arriba de los no acabo no hay que ver playo yo el 100% del Red Dead 1 lo saqué en 30 horas 35 horas aproximadamente cuando saqué el platino y eso contando el 100% del One Dead Nightmare también o sea le estoy hablando del 100% del Red Dead 1 normal y el DLC el 100% todo lo que se puede hacer en el juego en 30 y pico horas no me chingas playo se lo juro lo hemos logrado aún seguimos con vida seguimos adelante mientras jugamos tipo es muy corto en comparación si lo compara con el 2 es que es cortísimo el 1 si me lo paso el 100% el 2 lo va a dropear Axiel tipo en comparación al 2 yo hubiera 120 y pico horas más o menos con el platino completo me refiero hay otro más si nos ve la cosa podría parecer muy fea parece que no nos ha visto quizá podamos aprovechar para pillar lo desprevenido 46 horas si si es cortísimo en comparación si no hayas atacar a un enemigo en cuadrado sin que te viva podrías vaciar por completo su área de armadura y deturdirla al instante descanse tamarín me pasó el red de hace como 3 años y hasta ahorita se le está pasando yo no puedo encontrar a este otro no me cuadro que el más ataque es solo homo opo se llama ahorita me ha dado pereza prefiero hacerme otra room ¿por qué? otra room ¿qué? esa mamá ¿qué? la yo yo el 2 lo saqué en 120 horas contando el online y todo ¿verdad? absolutamente todo contando también las 70 medallas de oro y todo a la puta que raro las misiones perdibles no cuentan para el 100% sí se puede perder el 100% creo ¿cree o no? no estoy seguro mamá algo afectaban pero no recuerdo si era el 100% yo voy a compro para lo que era lo que sigue es venderla ¿qué tiene esa bicha o qué? directo de Final Fantasy 1 para nunca a no ser que me paguen si me pagan sí oh puedo romper mierda así es que tengo esta media adelantada una de la otra playo que caballo por pasarlo rápido le pasa ¿usted revisó la guía que yo le mandé? de la página esa ahí le tiene todo playo ahí tiene todo lo que se ocupa saber del juego ok salvaje con el nuevo procede próximamente mamá si se nota bastante playo si le digo se lo digo por experiencia y es ese playo le cuento que para lo que yo quería hacer esa bicha estaría potente la cagada es que no es que ocuparía otra capturadora 4k esa es la cagada ocuparía dos capturadoras 4k para que funcione lo que yo quiero tipo sería lograr arreglar la sí encima WPC sería lograr arreglar la otra gráfica y con esa vara estaría pichudo yo le presto la mía si se viste en Morgana hasta la del chocas no no pero mi idea principal era dos gráficas en el mismo PC pero no encontré la gráfica de Intel que es la pichuda para esa vara quiero rafael de Izeta Andreu no estoy viendo Izeta que le pasara otra gráfica no es una gráfica que me mandó Invix que no da video entonces sería arreglar esa bicha leí una checada pero no leí playo si se va a poner serio con el platino esa esa página es lo mejor que hay bueno con el 100% es guía de trofeos pero métase a la guía del 100% que está ahí metida aún respira pero está malherida eres Zelda ni se te ocurra tocarme puñetera tribu de malagüero que apareciera ese monstruo es culpa tuya todo porque un Zelda ha decidido entrar en el campo de batalla claro no no que las cosas se hayan acabado así que asco de vida me la paso después perdí su realidad la perdí ok quiero conseguir una gráfica para esa compu playo escríbale a ver cuánto cobra por arreglar ese 1660 si no yo le vendo ese 1660 estando arreglada es que yo no puedo no he logrado recuperar la puta mierda de facebook tipo me hice otra cuenta pero no estoy logueado a quien era playo búsquelo en el grupo de pc gamers ahí sale el ma por ahí en algún lado lo encuentro que joven eres una recluta date la vuelta que es esa cosa que está ahí adelante aún quedan soldados de verdad no podemos subir y abandonarlos a su suerte es tarde ese monstruo es invencible hace cada subida dejarlos alejar de él espere que hay una parte por aquí que yo no vi al inicio ronald no sé qué me imagino es que yo no me acuerdo el nombre las misiones que he rejugado no he podido sacar el oro no playo lo que se ocupa son manos así comprar otro gabinete pero que puta huevísima cambiarlo y no es como que da toda la tarjeta de crédito es que sí a mí también me da mucha pereza yo me quiero cambiar de case también pero eventualmente supongo que lo haré medicina misiones fáciles para calar pero playo a mí que usted lo estaba haciendo mal porque no tiene sentido que no le dé el oro me sale muy caro el verona de pego playo es que depende tipo pregúntele al maen dígale maen no da video tipo lo arreglaría yo ¿me entiende? tipo no no se la haría porque yo se la arregle bueno la pagaría la arreglo yo es lo que quiero decir un build de 2017 ¿qué? tengo más ganas de emplear el armario y puta ropa más cara playo es carísimo playo andreo esa por allá sirve sirve fino le cuento odio a los celda se ve que este fuerte estaba maldito por eso nos ha atacado semejante monstruo nos ha atacado semejante monstruo tranquilista no es culpa tuya que apareciese el humano lo sabes ¿no? pero están todos muertos y todos tenían familia ya poco importa que sea celda o no que alguien me ayude no quiero morir no lo puedo ayudar ah puta por ahí quizá avanza pero puede seguir subiendo espera estás buscando a alguien sí eso me parecía ahora tiene sentido ¿por qué me lo ocultas? espero que tengas una buena razón para hacerte sincera ese grito pertenece al humano de antes que voy a estar sabiendo parece que venía de lo alto de esa torre quizá aún queden soldados luchando contra él será mejor que dejemos los asuntos personales para más tarde y prioricemos rescatar a los supervivientes vamos a la cima son tan puto caras vamos a ver medicina ok también el case por 10 rojos les migra un case no no que les doy 10 rojos pero el case este mago cocinan qué mierda qué chupicha pero si eso que dice Andreu tiene sentido es porque es la tam como los hibiputas que quieren vender una 1660 en 80 que venden una 1050 como en 30 rojos o más los hibiputas cambia el case de la build secundaria por su case playa sería un detallazo pero vieras que mi gráfica no cabe en ese case lamento informarle no es a mí que se queda un toque pequeño se queda un toque corto ¿me vio? no ni su motherboard también las RX 590 las venden en 170 que puta sí las 1660 en eso por ejemplo sí en 80 por ahí más o menos el M1 Ultra es mejor que mi proceso a ver cómo están los M4 también pero piensa que es otra arquitectura playa no es lo mismo no es exactamente lo mismo no escala de la misma forma no es que no es se ha tocado para vender un 1660 80 ya pero hay gente hay mucha gente así igual que puta brutalidad puta playa yo piense que el iPhone 16 creo que en tema de potencia bruta es similar a un Xbox One para que para que le haga números Para que vea el punto en el que están los teléfonos Que puta eso se ha hecho Como atenta Son dientes El Exorc si le gana Madre playo En puros temas De lo que es potencia En general Tipo si se ve a los specs en si De los dos El Exorc lo único que tiene más que el Iphone 16 Es ancho de banda Todo lo demás El 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 Iphone es mejor Eso es cierto El Iphone 15 Pro Corre Resident 4 Remake Que puta triste Mi celular corre mejor que mi consola más nueva Que mi consola más nueva Ya pero su consola más nueva salió en 2013 Su celular salió el año pasado Tipo Tómese un cuenta playa Como atenta Pedazo Y literado No dientes Madre Usted por qué no sea Y letrado Perdón Por qué mejor no se haga mamar picho Usted pobre Tengo el Iphone 4S Claro Claro que sí Tenemos la Sotea justo enfrente ¿Me dejas un momento? Seré sincero Dudo que haya muchos supervivientes Aunque le planteemos cara al monstruo Es poco probable que salvemos a alguien Sin embargo no pienso huir Es mi deber como noble En serio hace falta llegar tan lejos Podría costarle la vida Solo quiero proteger a los demás Aunque sea una persona ¿De qué me sirve ser noble si solo puedo huir? Después de todo lo que he vivido No podría perdonármelo Todo lo que has vivido Y tú piensas venir Si no mal recuerdo estás buscando tu contacto No puedes morir hasta que lo encuentres ¿No? No quiero que mueras Supongo Que Jacobo se gastó tanto un Iphone En lugar de mejorar la PC Cada quien 160 Ti Aún está bien Si tipo Total Playa Piense que lo que juega este mae es Mae Se está rejugando el GoFard de 2018 De vez en cuando juega Overwatch Halo Infinite El Drakenkart El Nier Pero porque en el Ragnar Ya pero en el Ragnar Lo va a ir bien Igual Sea como sea ¿Me entienden? Esencialmente está hablando ahora De Play 4 O Play 3 No quiero que mueras A pesar del peligro Antepones el bienestar De los demás al tuyo Que acomodador Si me marcho ahora No podré entregar el mensaje Y será imposible salvar al príncipe No me queda otra que quedarme Es como yo en 2020 Prefirí cambiar el celular En vez de mejorar la compu Y tener un FX Que animal Muy bien Pues écheme una mano Si no hay nada Que lo vaya realmente mal Hola Paco Buenos días Voy a falsificar cheques De Chase One Que yo compré una PC de 5000 Se caga Para cuando yo tenga una compu Va a servir a 7090 Play Y probablemente Yo la voy a comprar De salida Para ese momento Tipo falta tanto Que la posibilidad Es tan alta La sensación Lo sabía El humano de antes Está arriba Vamos Sea mejor que no hagamos nada A lo loco Vamos allá Descansa Dejura 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 El problema El problema es verdad pero el bien de la misión es sobrevivir no ni modo que me voy a no me voy a morir a no ser que algo pase nomás estamos muertos aleteo se llama a no ser que el poder de la amistad me salve soy muertísimo es que no hago nada pero hay que darme comenzamos un s4 quebrado en 2015 pero tener play 4 un poco más puedo hacer no puedo morir aquí el príncipe tengo que salvar a mi amigo a mi mejor amigo pero el grito para darle estrés de vida eso es como lo de salía igor de repente el grito el grito el futuro el futuro el camino el camino es que solo uno puede elegir enfrentar la peligro antes de ti o morir aquí en la oscuridad ahora elegís elegís Como simplemente no llega donde no había pedido Y no quería sacudir ese 4 quebrado Igual en ese momento Andréu estaba con la madre Con la que supuestamente se iba a casar Que luego no Que putas Que mierda estoy viendo Esa es la persona digamos ¿Qué es lo que pasa? Daño mágico leve de viento de enemigo Recupera algo y de punto se saluda un aliado Entiendo que es Del río es débil o algo así Ah no, 90 Mi poder no se puede comparar Además puedo usar la magia sin un detonador Tiene dos turnos el hijo de mil puta Este Atacar puntos débiles Los enemigos son débiles De ciertas afinidades Si ataca ese punto débil Aparecerá la palabra débil Al darle al enemigo en el punto débil Vas a estar un golpe crítico Solo gastarás medio icono de turno Ah la puta Ok En 2015 venía saliendo el S6 iPhone 6 El primer flip fue un táctil ¿En 2015 salió el primero de esos? Que putas Ah ok Ataca el ala o la pata Ah el iPhone 6 se doblaba Ah Ah ok Aquí no hay como un ataque Fuerte parece ¿no? Se va a curar el hijo de puta Y eso no es de cagadón ¿Por qué ese hijo de puta Tiene absurdas y yo solo uno? Los iPhone 5s y la gente se compraba el 6 Siempre lo hace Siempre es así La gente siempre va a querer comprar el último Si Porque pues eso no le puede decir que no Ah Esta peligro de puta Tiene adorno eh Igual creo que me lo puedo tanquear Con esta vara ¿En qué tipo? Si te hago Oh my god Ahora esto Eso Con ese 7 edge Uno 7 Esos eran los explotados ¿No? 100 de XP Ok Manzana de Gorleo O Gorleo O no sé cómo se diga I'll strive for greater heights True power is born of the heart A wish A wish From which thy strength is drawn Yet fear and anxiety always trail in such a wish's wake Since time immemorial Those we call heroes have earned the title through this order They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue What thou hast awakened is the true spirit of a hero The power that lies dormant in all of us The power to reforge the fear of the unknown into curiosity If thou wouldst change the world by thine own hand Take this newfound power And venture forth Thy journey shall reveal by soul's mission What was that voice? And you What was that power you used? You had a metal heart And your whole body was It was crazy Look, that stroll guy is still alive I'll be damned Someone actually survived That voice Grievous Oh, thank goodness, you're alive Galica You made it He's our man on the inside The one I'm delivering to He's badly hurt You, boy Let me your shoulder We'll need to carry him The smell of blood will throw you the beasts Let's not hang about The lad's out cold But he'll live We should be fine If we take a moment's rest here Oh, you're a sight for sore eyes, Grievous Just wish it were under better circumstances We're both alive And you can't ask for much better in these parts Sorry, I couldn't join you in the fray So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power like that? It's like nothing I've ever seen Do you know anything about it? I might For now, the mission comes first Ah, right I'd better just get straight to the message Grievous You have a new mission Avenge the king And kill Luis Guiabern Well, good It's about damn time No scheming nobles haven't said so publicly But every soldier knows It was nothing natural that killed the king Damn that, Luis Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more The prince is getting worse We're running out of time Here, look I brought a treasure from the village They called it a farsight mirror You need to see the princess condition for yourself His highness won't last much longer Those thorns are thick enough to claim him Luis cast the curse So killing him is the only way to lift it If we wait any longer They're just going to crown a new king Can someone catch me up here? About 15 years ago A child enlisted in the army But it wasn't his age that had people talking It was his ruthless military genius Hero to some Monster to others Luis Kiaburn A prodigal tactician And a master of magla arts Some said it was only a matter of time Before he made general The youngest the nations had The youngest the nation had That night When the prince's quarters were breached It was no ordinary mage Who cast that fatal curse It was Luis Kiaburn himself But the son's death wasn't enough for him Now he's got the father's blood on his hands And if that king slaying fiend ends up on the throne We're all doomed But when we were exploring the royal capital There were a lot more Luis supporters than I expected How can they still trust him after all that Luis is cunning He left no evidence Accuse him as you will And the allegations wouldn't stick All they could do was send him as far away as possible A post in the middle of nowhere Plenty of soldiers never believed the charges in the first place When they look at him They see a capable veteran Unjustly made into the noble scapegoat Most think the royal army was at his best when he was in charge And in truth It's hard to deny Without him We'd never have crushed the rebel uprising so quickly Damn the man But he's earned his titles He's mastered the blade Magic And he's clearly intelligent To the masses who want change He seems the savior they need If even you're that worried about him This isn't going to be easy That's a hell of a mission And I want in So that's your game, eh? Pretend to sleep Eavesdrop on the plan You're a fool If you want my blood Then let your blade strike true I'm not going to run Not from you And not from a chance to do what's right Look, Gryas He saved our lives back there And it sounds like we could use the help Seems like kind of a waste to kill him Especially if he's volunteering Then answer me this The boy is all but a stranger to you Yet you risk your life to save him Why? I would live, fight and die A noble, sir To have done otherwise would betray my title To say nothing of my heart I'm losing my edge Make me regret this I'm not going to put the alarm Where did you stand? You'll let him help us? My life and sword are yours As far as the rest of the world concerned You perished in that castle You'll find the job ahead will be easier for the dead man Your lives are kept only by the blades in your hands And you'll raise them At my command We have to Okay Príncipe maldito Para salvar al príncipe De la maldición De la muerte Debo derrotar a Luis Gjärben Berne Perdón Gjärben Gjärben Fue puta El canalla traicionero Que además de sacar al príncipe De atacar al príncipe Asesino al rey Gana de breter a intel Playa, sí No, no Es decir 100 será 7 Axiel, sí Usted puede sacar el oro Simplemente repitiendo la misión Pero usted tiene que hacer Todos los objetivos Y salte la cinemática Salte todo Tipo Si usted le sale Póngale que la misión dice Madre Termine con 50% de precisión 10 headshots Y en menos de 5 minutos Si usted tiene el de 10 headshots Vale picha Lo tiene que hacer otra vez Tiene que cumplir los 3 objetivos En el mismo intento Madre Me cae mal No entretén ahí ¿Quién o qué? Que me pide saquear Y no me deja saquear ¿Qué hago? ¿Otra misión? ¿Qué más? Si no lo deja o lo que sea Pruebe con otro Uno aliado, grius Veterano curtido en 10 batalla Se ha convertido en tu aliado ¿Cómo quisieron usar el chaterino? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no una hora entera sin guardados una película de terror, no que pereza no la entendí en su momento, capaz otro día me la veo por hoy queda por aquí ya van a hacer la dos, madre yo me cago en la la madre sigue hasta las 5, su puta madre va a seguir hasta las 5 yo me retiro, toca dormir cagado, es que verás que yo si tengo que trabajar hijo de puta, no como usted que no hace ni verga en todo el hijo de perra día, a mi si me toca bretear así que yo me retiro más, me está gustando el juego que es lo importante está interesante, buenas noches, descansen y bueno, nos vemos mañana de fijo, para seguir esta hora como harás 7, 7 y media aproximadamente, buenas noches, hasta luego